Hola, muy buenas. Voy a comenzar con el directo, la continuación de la misión Una Nueva Amenaza. Sería la tercera parte. No he tenido mucho tiempo estos días, está un poquito liado y he podido continuar. A ver si puedo darle un poquito de caña y terminar la misión. En los vídeos previos he comentado un poquito el funcionamiento de la app, de la unoficial Imperial Commander y de la implementación del módulo Imperial Assault 3D para poder jugar al juego. Vale. Nada, estoy en la quinta ronda y voy a dar paso al juego. Vale. Tengo todo preparado. Voy a ir a la app. Bueno, el primero es Harkhan, que va a atacar al grupo de despliegue que se ha terminado de desplegar ahora al finalizar la cuarta ronda. Tiene un droide, aquí azul. No es un élite, tiene cinco puntos de vida. Y va a utilizar sus dos acciones para atacar al droide, ¿vale? Pues Harkhan ataca y el probe droide se defiende. Uno de daño, nos ha hecho dos de defensa, tenemos dos incrementos. Vamos a consultar el arma. Podemos hacerle uno de penetración, con lo que le anulamos uno de los escudos. Hacemos dos de daño, más uno corte, que podría ser empleado en una figura adyacente, pero vamos a aplicárselo a él porque no hay ninguna. Entonces, pues... Vamos a quitarle tres puntos. Continuamos con el ataque segundo de Garkha, de las dos acciones permitidas. Repetimos. Garkhan ataca y el probe droide se defiende. Dos de daño, más un incremento. Le aplicamos penetración, más uno, con lo que anulamos. Y el probe droide ha quedado destruido. Terminaríamos la activación de Garkhan. Y... Vendríamos a la app. Eliminamos al probe droide. Terminamos la activación de Garkhan. Y daríamos a activar grupo. Si esta figura... La muerte la se dure en las heridas. Si esta figura ha sufrido cuatro más la primera acción de su lista de activación, gana. Recupera cuatro de daño. Después mueve diez. Nada, está a tope de daño. Así que, nada. La siguiente orden sería... Abalanzarse. Pero tiene habilidades ignoradas de abalanzarse. Vale, pues... Tendríamos que pasar a la siguiente, que también es abalanzarse. Y la siguiente mueve tres para reposicionar a tres. Voy a consultar un momento, porque con esta orden me quedé trabado. De hecho, había empezado el directo el otro día. Y al final lo paré para confirmar un par de cosas. Consultar lo que es el reposicionamiento. Y una de las cartas de IA de la baraja del Raif. Es la que comenté también en varios vídeos anteriores. Hay un vídeo en mi canal que pertenece a otro chico. En la lista de reproducción de Imperial Assault. Es un canal que se llama IA Online. Y explica muy bien cómo es el funcionamiento de estas cartas. Esta baraja para poder jugar con un emperador automático. A ver, en comparación con lo que es la aplicación de Imperial Commander y estas cartas. A mí me gustan ambas. Sí que es cierto que el sistema de cartas es mucho más sencillo que la aplicación. A la hora de aplicar en estos momentos. Voy a leer la carta un momento. Si estás adyacente a algún objetivo, ataca a un objetivo. Luego retírate tres casillas quedando fuera del alcance. Yo creo que esta orden en este momento es casi más coherente que cualquiera de las que nos ha salido en la lista. Está cerca de Fenn. Es un objetivo. Además está completo de vida. No tiene que amarse las heridas y recuperar vida. Entonces voy a aplicar esta regla. Si estás adyacente a algún objetivo, ataca a un objetivo. Luego retírate tres casillas quedando fuera del alcance. Si estás a cuatro o menos casillas de cualquier objetivo y el Nesu no ha realizado un ataque, usa la habilidad a lanzarse en el objetivo más lejano a cuatro o menos casillas. Le da prioridad a quedar adyacente a dos o más Fugos. Nada, está a tres y cuatro casillas. Estaría dentro del rango de Fenn y del ataque. Si estás a cuatro o menos casillas de cualquier objetivo y en el Nesu no ha realizado un ataque, usa la habilidad a lanzarse. Que viene en la carta. Bueno, viene en inglés. Sponse. Place your figure in a empty space within three space. Then you may perform an attack. Pues nada, vamos a colocarlo. El movimiento de esta figura es en cruz. Uno, dos, tres y cuatro. La verdad es que no puede. Además es que contando por aquí está el agua y entrar en esas casillas es doble de... Contaría como doble. De salir de ellas no. Entonces... Cinco. Bueno, todos sabemos que hay que intentar, pues eso, jugar con el jugador imperial las mejores jugadoras de cara a ganar la partida frente a los héroes. Entonces... Mueve hacia el objetivo. La prioridad a quedar adyacente a dos o más figuras enemigas. Si no estás adyacente a ningún objetivo, mueve hacia el objetivo. La prioridad a quedar adyacente a dos o más figuras enemigas. Como aquí solo hay un... Están todas las figuras separadas. Las que podrían estar más cerca son In y Garkan, pero están al otro lado del tablero. Aquí tenemos un soldado rebelde, un rebeltropper y a Diala, ¿no? Entonces nada. Voy a atacar dentro de su movimiento. Se acerca y ataca a Fen. Cogemos el Nexu. Acá y Fen se defina. Hace uno de daño y uno de incremento. Vamos a consultar. Movimiento, sangrado, penetración y daño. Son los estados. Es... Nada. Móvil no... Podemos reposicionar, alejarnos. Ha estado uno, dos, tres, cuatro y cinco movimientos. Nos quedan... Nos quedaría uno. Pues nada. Reposicionamos uno hacia atrás, como reculando. Y quitamos uno de daño, que es la Fen. Terminamos el turno de activación del Nexu. Venimos a la app. Bueno, en este caso concreto he utilizado la carta de Laya. Por eso las tengo aquí en el mismo setup del juego. Me las he traído del mod que está para bajar las cartas. Que se dice Rife en español. Y creo que, bueno, como estoy jugando solo, cualquier ayuda a finalizar cualquier acción. O completar cualquier regla o demás. Me parece correcto. Creo que la que estaba mandando en este momento era un poco caótica. Y no... No me estaba terminando de convencer. Es que es cierto que el resto de acciones que propone la app está bien. Y los eventos que agrega, pues también están muy cuadrados. Nada. El turno de... Del Nexu termina. Vendría el turno de activación de GIM. Al tablero. GIM mueve cinco. Y hemos, como resumen, hemos logrado desencriptar una de las terminales. La terminal roja. Nos quedarían dos terminales para completar la misión y conseguir la victoria. Entonces tenemos que aligerar, porque ya estamos en la ronda cinco. Vamos a ver. Y uno. Tres. Cuatro. Y cinco. Dar prioridad a abrir esta puerta, aunque está ya por aquí. Y GIM. Puede mover. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Queda. Aquí. Y está en línea de visión con el primer Prove Droid. Terminaría el turno de activación de GIM. Y pasaríamos a la activación imperial. Y pasaríamos a la activación imperial. Voy a utilizar la habilidad Quick Draw. Que puede desenfundar rápido antes de la activación de una figura imperial. Y como está en rango de ataque, pues me coloco dos de tensión. Y realizo un ataque contra el Prove Droid Gris. Un ataque. Y el Prove Droid. Y el Prove Droid. Y. Tres. Una esquiva. Quita. Una de tensión. Y le hemos metido cuatro de daño que no está nada mal. Vale. Ahora sí que es el turno de activación del bando imperial. Terminamos la activación de GIM. Y en el símbolo imperial que está tapado por la foto de Leia. Damos a activar. El droide gris. Habilidades ignoradas. Autodestrucción. Tecnología. Gana. Más uno de incremento. Y dos a precisión. Mueve dos para atacar a Garakal. No está. Mueve dos para confrontar a tantos rebeldes como sea posible. Mínimo uno. Uno y dos. Justamente la información que cuadra perfectamente. Está a dos de rango. Voy a consultar también la carta de Reif. A ver si la encuentro en un momento. Como veis se llama Mazo de Cartas de Gia. Son 56 cartas porque tengo la carta del Neso ahí encima. Y son una serie de órdenes básicas creadas por el usuario Red Jack. Voy a buscar. Apenas que no están nombradas. Y yo me acordara un rato. Tendría que renombrarlas. Que fuera con un nombre simple. Proper. Tal. A buscarlas es un poco coñacete. Como veis cada personaje tiene su propia carta de guía perteneciente al sistema Raif. Como veis cada personaje tiene su propia carta de guía perteneciente al sistema Raif. Como veis. Como veis. Aquí está. perdón por la demora pero como veis al no venir en nombradas hay que buscarlas a mano voy a colocarla aquí a lo de los proveedro y voy a echar un vistazo si hay objetivos dentro del alcance avanza uno luego ataca a un objetivo luego retírate de la prioridad de estar adyacente 2 más o 2 más hay objetivo hacia el objetivo y es el élite ha marcado con una roja al atacar usarla como la computadora de selección para tirar un dado de ataque que no muestre daño no es el caso si está adyacente 2 más figuras rebeldes al final de la ronda y no hay ella se entiende una figura amiga usa la habilidad autodestrucción bueno pues voy a hacer que la figura ataque a una y luego aplique autodestrucción y un poquito con las órdenes aquí un poco demasiado aleatorias por lo que estoy viendo la primera misión no la primera misión me vino bastante mejor el reglado de reglas no sé si era en esta o algo tendré que chequear pasa a medida que vaya a jugar de todas maneras bueno como tengo las cartas de raíz ahí pues cualquier duda pues puedo aplicar las reglas de las cartas total yo soy como juan palomo yo me lo voy soy yo me lo como el provee atacar a 3 de daño o un incremento la compro carta primero podéis poner movimiento nada no vamos a utilizarlo porque vamos a utilizar la de autodestrucción y pierde tres puntos vamos a ver cómo es la habilidad autodestrucción pero destruye al final de la ronda y pues tiran un dado rojo y la figura adyacente sufre igual de daños que los resultados luego tú eres destruido pero como le queda uno de vida pues creo que es una buena acción así que no vamos a tirar un dado rojo que tengo uno por aquí rojo y damos sal muestra el resultado en pantalla y nos hace dos de daño a fin ya vía la que queda con cinco días la seguida con uno y el provee droid bueno habéis visto un par de errores es porque las figuras terminado los turnos de activación pero ya están destruidos termina el turno de activación de las figuras las figuras materiales a terminar empezaría el turno de activación de diala y diala 9 4 2 3 4 pena vamos a gastar otra acción en arrimarnos a la puerta porque nos vendría muy bien destruir como vemos tiene un arma de melee entonces vamos a pegarla a la puerta damos un y en un poquito la figura y termina el turno de activación de haría el turno activación crean y creo que voy a utilizar otra vez la el desenfunde rápido y voy a atacar al android y acá provee daño incremento y hacemos dos de daño ahora sí que comienza la arte habilidades ignoradas computadoras de selección de blancos autodestrucción 9-3 para atacar allí parece que es 3 acá 2 de daño 2 2 de daño movimiento y más 2 de daño 4 de daño que ahí la probé a punto de quedar herida vale lo de droids ganado uno de movimiento con lo que reposición termina sería el turno de Fenn Fenn sabe que su misión destruir esta puerta aunque tenga aquí la figura del nexo Fenn va a utilizar el ataque las puertas tienen un escudo utilizar el ataque para destruir 2 más movimiento daño 2 de daño 2 de daño 2 de daño 2 de daño y va a repetir la misma cinta 2 de daño lo mismo 12 daño daño un incremento defiende con uno hay fe de saber afinar un poquito más bien termina su turno como no hay jugador más me he quitado uno de los droides y auto destruyó en el turno de diálogo haría la activación del soldado a la carta creo que mueve 4 no sé si parlo a la fe aquí y atacar al pro Amén. Y voy a dejarlo aquí. y terminaría la activación del rebel tropper y terminaría la ronda pasaríamos a la ronda 6 fin de ronda de la amenaza aumentado no hay despliegue pero las reglas de la misión ronda 5 llegada a haber llegada al final de la ronda 5 de entre el follaje emerge un andador bípedo de reconocimiento como ninguno hayáis visto antes terrorífico vehículo está erizado de armas fuerza rebeldes en una bolsa amplificada desde el monstruoso andador soy el general witsun weiss el ejército imperial estáis rodeados y os superamos en potencia de fuego rendíos y juro que desconocerá clemencia llega punto amarillo el general wits de reserva veis alt y bulto damos la carta muy chula la figura tiene 15 puntos de vida nada más y nada menos que el cabrón es una figura grande con lo que mueve y venimos a la aplicación y desplegamos al gen vamos a continuo y nada voy a dejar la partida aquí en este momento cuando tenga un ratito daré continuación y a ver si finalizó esta misión de una nueva amenaza y pu�